¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos y seguidores de las redes sociales de Meganeews? ¡Adivinen el día de hoy a dónde nos lanzamos! ¡Adivinen nomás en dónde estamos el día de hoy! A ver quién nos adivina por ahí. Miren, una pista, vamos pasando lo que es la famosísima, la bonita y la hermosa Quinta Avenida. Por supuesto, estamos aquí en la calle 38, la calle más bonita de Playa del Carmen. ¿Será o no será cierto? Vamos a dar un pequeño tour, un pequeño tour para ver qué tan cierto es eso de que esta calle, esta bonita calle es la más bonita de aquí de Playa del Carmen. Y quien ya la conozca por ahí, pues dígame por ahí, ¿ya la conozco y es verdad o no? ¿Y por qué? ¡Claro que sí! ¡Vean nomás! Para empezar, disculpen un poquito el audio porque bueno, vengo en bici para darles este bonito recorrido, este bien y bonito recorrido donde no me caiga todo está bien. ¡Vean nomás! Pareciéndose ambiente selvático al municipio vecino, a Tulum, claro. ¡Vean nomás! ¡Qué bonito! La verdad es que bueno, la 38 es la calle favorita de muchos de los turistas y bueno, usted lo está viendo, la verdad es que aquí uno disfruta hasta del paseíto en bici, la bonita caminata y todo. Algo que debes considerar si visitas la calle 38, es por supuesto que aquí es zona de parquímetros, entonces no se les vaya a ir por ahí el no ponerle el bonito parquímetro porque los va a cargar la araña. ¡Vean nomás! Y por supuesto que bueno, para quienes se preguntan a dónde nos lleva esta bonita calle, la bonita 38 aquí en Playa del Carmen, vean, esta calle culmina en lo que es la costa, claro que sí, la costa aquí de la calle 38, de la Playa 38. Vean, restaurantes. Me voy a detener un poco para que vean un poquito más. Vean aquí restaurantes, hay barecitos y todo. Vamos a darle. Y por supuesto para todos los bolsillos, claro que sí. Y bueno, para quienes se preguntarán que cómo le hacemos para andar aquí un ratito en bici, y pues bueno, biciplaya es la solución, ¿eh? Biciplaya es la solución y no es promoción ni propaganda. Y vean, la verdad es que sí hay seguridad. Quien es estar aquí al tanto de lo que es la bonita convivencia entre todos los playenses y todos los turistas, claro que sí. Bueno, para empezar vamos a dejar lo que es la bici y los voy a llevar un poquito a que conozcan la terminación de aquí, este lo que es la costa de la calle 38. Una vez que ya finalizas el viaje en la bonita biciplaya, únicamente la estacionas, le pones el seguro, y cierras. Y ya nada más verificas en tu celular que ya se haya cerrado correctamente el viaje para que no te lo cobren de más. Ahí le vamos a poner terminar viaje. Ahí está. La finalizamos y ahora sí, acompáñame a ver este bonito pasaje. ¿Dónde es que termina? Miren, es aquí el acceso público a lo que es la calle 38, bueno, la costa de la calle 38. Aquí vemos, empezamos con el código de conducta. Y vean nomás, aquí hay muchas familias que vienen a disfrutar de este bonito viernes, viernes 21 de octubre. ¿Qué anda haciendo usted por allá? ¿Qué se hace hoy viernes? Ya es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿eh? No, claro que sí, yo nada más estoy esperando terminar esta transmisión para irme por ahí. Vean nomás, qué bonito es lo bonito, dijeran por ahí. Aquí ya le están empezando así con todo y todo, la bonita convivencia familiar, el venir con los amigos, con la parejita, y si no hay pareja ni amigos, ¿a qué encuentras, eh? De verdad es que sí. Vean nomás. Eso, señores, esto es lo bonito de lo bonito. Déjenme retirar de aquí, porque luego por ahí nos marca el copy, el copyright, entonces dejen, corro para que no se escuche la música de fondo que tienen por aquí. ya avanzamos un poquito y vean nomás. Aquí hay fiesta, aquí ya se siente el viernesito. ¿De dónde es que nos ven por ahí? Dejen un bonito comentario y si pueden, pues ayúdenos a compartir esta bonita transmisión que es únicamente para todos ustedes, amigos viajeros, con la finalidad de que vean y conozcan un poquito de lo que es aquí el Caribe mexicano. Ay, qué ganas de estar ahí mojándome las patrullas, pero la realidad es de que traigo tenis. No se me prendió venir con mis chanclas y quitármelos. Bueno, no voy a, me van a faltar manos para poder este, enseñarles aquí, todo con mi celular. Vean nomás, aquí ya se siente el viernes, eh? Aquí ya se siente lo que es el viernes, claro que sí. Un bonito viernes, ya hasta me dieron ganas de quedarnos allá. Aquí desde todo, de todo. Muchachas, muchachos, de todo, eh? Familias, parejas, pues nada. Amigos, aquí es donde finaliza la bonita calle 38, aquí en lo que viene siendo la playa de la 38. Y bueno, si le vamos caminando más para allá, llegamos a lo que es, si no me equivoco, eh? El puente. Y pasando lo que es el puente, ya uno llega a lo que es playa mamitas. Y después de playa mamitas, este, ya bueno, ya vendría siendo la costa de lo que es la zona centro. Y todo. Neta, de verdad, qué ganas de, de estar ahí, que se me mojen los, los tenis que tiene. ¿Y qué tiene? Amigos, neta, 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 qué padre, ya viernesito, viernesito, 21 de octubre. Por cierto, ya por ahí, ya se avecinan lo que son, este, las fiestas, de los, que viene siendo de, no es del Halloween, porque luego no se van a enojar por aquí, el día de muertos, claro que sí. vean nomás. Y esto es poquito, eh, lo que les enseñé. Así que bueno, vamos de salida de rapidito, para acá, ya para ir a ver qué, no se vayan a robar mi bici. No es cierto. Amigos, ¿de dónde nos escriben? O que compartan este bonito video. Y si pueden, dejen un bonito comentario. Y por qué no, pues por ahí, díganos a dónde quieren, que nos lancemos, sus amigos de Amigo Viajero. Y por supuesto, el siguiente video, nos estarán viendo, para allá, pues con una bonita transmisión en vivo, y con un bonito video, lleno de tips, y, todos los consejos, que ustedes pueden, hacer, para que bueno, la estadía, sea más, más placentera, y por qué no, pues ahorrándonos unos, unos cuantos pesos acá, en las costas de la Riviera Maya. Y pues nada amigos, yo los dejo, creo que me cambiaré, estos tenis, les quitaré toda la arena, y ni modo, vean las bonitas piscas. Amigos, los dejo, que tengan un muy bonito fin de semana, un muy bonito viernes, y muchísimas gracias, por haber visto esta pequeña transmisión. Acuérdense, que visitamos, la calle 38, y de paso, por qué no, la playa de la calle 38. Me falta ejercicio, ya, estoy bien cansado. Nos vemos amigos, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima transmisión. Cuídense, bonito fin de semana. Bye bye. Bye bye. Bye bye.